Miren, una cubeta de gusano de la harina, un poquito nada más de pienso de crecimiento que aparté, que se los quitaron los escarabajos pero no los boté. Miren que clase cantidad de gusanitos tienen. Ya nacieron los huevitos y los gusanitos, ya están ahí caminando y buscando ver de tanto que hay. Esto es zanahoria y esto es pan integral del trigo completo, hecho de trigo completo, que es el que ahora está de moda, es el que alimenta, alimenta y no se daña. Y esto es pienso de crecimiento con antibióticos. Amprolin, es el antibiótico. Miren para allá, como ellos salen a caminar, miren. Miren que belleza. Eso es nada más, un poquitico que aparté porque no lo quise botar. Lo iba a botar y dije, déjame ponerlo aquí en la cubeta esto. Porque tengo otra que tiene como 5 libras de pienso, que le saqué hoy los gusanitos, los escarabajos y ya está, ni nada. Lo puse para que pongan huevos en otra cubeta. Miren esta, miren. Esta. Aquí es donde están los escarabajos. Miren, ese acabó de nacer hoy. Miren otro allá abajo también que nació hoy. Vamos a ver. Aquí tengo más que venga. Miren, da dos las pupas. Y aquí es donde están los bebés, parecido a esos que están allá arriba. Aquí sí tienen bastante pienso. Estos son los que yo voy a dejar que crezcan ahí hasta que ya estén como de 3 centímetros, más o menos como 3 cuartos de pulgada. Y entonces los voy a cosechar. Pero miren esto que curioso, ¿eh? Yo le puse eso después que lo descubrí. Y esto, el pedajito de zanahoria ese y el pan. Después se los pongo para, a lo mejor lo adjunto y le voy a echar más pienso. Que ya lo tengo allí.